Creo en tu amor por mi Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré, tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos ¿Qué vendrá tan joven? Espero el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien No sé Tu mano te diré Soy tu hombre, tú mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Me hilaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Descalzos al bailar Descalzos al bailar Daré Como vencer Como amarte Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Quien no está Te acercaste Te acercaste Podría morir Y esperarte Una vida Más Amarte Por mil años Más No hay tiempo De ella estar Siento Me debo atrever Nada impedir A decirte Cuando Esté Frente Frente A mí Por siempre Yo te cuidaré Te acercaré Cada Por mil años Por mil años Más Amarte Por mil años Más Amarte por mil años Yo siempre supe Que te encontraría No hay tiempo para decirte Amaría Por mil años Más Amarte por mil años Más Amarte por mil años Más Amarte por mil años Ya se caz Ya se caz ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, muy buenas tardes. Llenos de alegría nos hemos reunido en el nombre del Señor Jesús para esta celebración del matrimonio acompañando a estos hermanos nuestros. ¿Nombre? José Luis. José Luis. Rosa. En el día que se dispone a celebrar el sacramento del matrimonio, Para ellos este momento es de singular importancia, por eso acompañémosle con nuestro cariño, amistad y oración fraterna, así sea. El camino que lleva el rey, baja hasta el valle que la llene cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo Jesús, nacido para la salvación, esté con todos ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. En aquel tiempo hubo una voz de ganar de Galilea, en la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Cuando llegaban a botar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino, Jesús le contestó a mujer. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que se grían, Señor, no quites de mi boca tu palabra. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. El Señor dice que el Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Quega la palabra para cuando te pasa, en todo el fuego nos quieres utilizar la voz del buscador Te llaman y ale Miles deいる a Kid Pero cuando te llaman abajo, te llaman, astrof While you can negaran que nos ayudó a la iglesia de la Universidad de la Universidad de México. También nos ayudó a seguir adelante con nosotros y a seguir adelante con nosotros. Porque en el video de la gente, si le ha gustado, este es un video que hacía así. Si le ha gustado, Si le ha gustado, por qué que nos dañe? No, si le ha gustado, nos dañe y le ha gustado, pero no es para que nos desee. O sea, si le ha gustado, ¿verdad? Si no, 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 no. el Espíritu dice que el Cristo está apoyando a ti. Si no es un gran punto, el Espíritu dice que a ti es algo, a ti es algo, a ti es algo, que a ti es algo que te manda, y a ti es algo que te manda, que te manda y te manda a ti. No te manda a ti, te manda a ti. Cuando te manda a ti, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para el centro de la pista, para el centro de la pista, para el centro de la pista. Para el centro de la pista, para el centro de la pista, para el centro de la pista. Para el centro de la pista, para el centro de la pista, para el centro de la pista. Para el centro de la pista, para el centro de la pista. Para el centro de la pista, para el centro de la pista. Para el centro de la pista, para el centro de la pista. Para el centro de la pista, para el centro de la pista. Para el centro de la pista, para el centro de la pista. Para el centro de la pista. Vamos al centro de la piscina. Continuamos con los cinco segundos, chicos. Vamos al centro de la piscina. Y ya vamos al centro de la piscina. Vamos al centro de la piscina. miteinander con la siguiente. Y ya ven y von Cera Listé, club de la piscina. Y desde la piscina está llegado a la piscina. Y ya va a ser el centro de la piscina. Como no lo decEnCy, señor Inusivin. Todo esto quede en la piscina. Y ya ven y los tres chas de la piscina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos al siguiente! ¡Dale los apoteos y la esposa! ¡Vamos a la esposa, la cultura de la conquista! ¡Vamos a la esposa, la cultura de la conquista! ¡En todos los pueblos estamos presentes de la literatura! ¡Aquí se lo habría visto! ¡Aquí se lo habría visto! ¡Vamos a la esposa! ¡Y aquí terminamos este bar con todos los invitados de la conquista de la pasada! ¡Vamos a la esposa, la esposa! ¡Vamos a la esposa! ¡Vamos a la esposa, la esposa! Hoy vamos a celebrar con todas las sabadurias que tenemos por acá, con los amigos José Luis de esta bella rosa. Hoy, una fecha inolvidable para ellos, son claves y felicidades. Nosotros vamos a... ¡Sale, pues, compadre! ¡Ándale, pues! ¡Las chicas, primero! ¡Las alitas, primero! ¡Las alitas! ¡Un grito a las mujeres! ¡Un grito a las chicas guapas! ¡Las alitas, primero! ¡Las alitas, primero! ¡Ándale, pues! ¡Comenzamos! ¡Las a las chicas guapas! ¡Fuera! ¡Así! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Ruera! ¡Esa no ve! 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 ¡Esa no ve ¡Vamos! 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 Símeme los caballeros que veo, 7 de los caballeros. ¡Jamenibolos! Caballeros voluntarios acceden... ¡Jamenibolos! ¡Qué saldrá para Vena Barraga y párrajlanos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Dice algo bonito, algo tierno, algo que me diga al corazón. Nada más no hay ganas cosquillas en la pieza, papá. ¡Aplausos, aplausos! ¡No se muevan, no le estamos en pieza! Ahí está, ahí está, ahí lo dice. Hasta que por fin, que se lo logré de tantos años, no pudiera. ¡Ay sí, se lo logró! ¡Ah, me va, me va, me va! Re bendito mensajear a nuestro amigo, hombre. ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Aplausos! ¡Que nos dé un beso, que nos dé un beso! ¡Que nos dé un beso! ¡Ándale! ¡Aplausos, aplausos, aplausos a los novios! Poquitos, hay mucha gente, pero pocos, pa' cuándo hay que darles, hombre. Recuerden que les vamos a dar teclitas, hombre. A rato vamos, vamos a gritar, papá. ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Vá a ser la madrugada de lindis! ¡Vá a ser la madrugada de lindis! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Caballeros, su cervecita de palo y arriba! ¡Arriba su cervecita de palo y arriba! ¡Arriba! ¡Aquí no se ve! ¡La cerveza! ¡Ahí ya! ¡Hasta el fondo ya está! ¡Es que no, caballeros! ¡Chiquita! ¡Chica, chica! ¡Ven que nada! ¡Arriba! ¡Arriba las copas! ¡Arriba las copas! ¡Arriba las copas! ¡Hacita por agua! ¡Aquí sea! ¡Cruzaditos! ¡Cruzaditos! ¡Ándale! ¡Inice a la una! ¡Inice a las dos! ¡Inice a las! ¡Inice a las dos! 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 desde aquí de Santa Antipa, dice el otro pueblo, con los circunvecinos. Ándale, pues. Un aplauso para los novios, a la cuenta de los técnicos. Una, dos, tres. ¡Chiquitimón, a la bimbomba! ¡Chiquitimón, a la bimbomba! ¡A la río, a la bá! ¡A la bimbomba! ¡A los novios, a los novios! ¡A los novios, a los novios! ¡A los novios, a los novios, a los novios! Y, por ahí, el pastelazo. Así que, toda la gente que desee una revaneta de pastel, dile, pues, sacándose, ahí, alrededor, claro. Ahí está, ahí están los novios. Ándale, pues. Ahí está, ya, ahí está, los novios. Vamos a enviarle las mañanitas, claro, pues. ¡Las mañanitas! ¡Mueve, cómale! ¡Las mañanitas! ¡Las mañanitas! Es que vengo a saludarte Venimos todos juntos Sin placer a felicitar Que sin doble Este día voy a acordar A conocer ya de todas las En el libro fue a cantor ¡Aplausos, aplausos! ¡Vamos a todos! ¡Santo Cheto de Luz, seguido! ¡Adelante, compañeros! ¡Queremos ponernos una bonita, compañera, la música divino! ¡A todo mundo sí, señor! ¡Eso se vuelve aquí a una bonita, compañeros! ¡Santo Cheto de Santo Cheto de Bonito! ¡A todo mundo sí, señor! ¡Santo Cheto de Santo Cheto de Bonito! ¡Santo Cheto de Santo Cheto de Bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! El grito hermosa, lisa, vas creciendo Como los caponos que se juegan en la Ocúl Con en chiquitita yo también lo bien Compré muy contento porque estoy aquí Un hielo de vida vengo tomado en el corazón Cosas con el sol de amor Ni en la luz ni en el cielo Cuando más te gusta Nel estén en alma del monte traigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!